Vamos a aprovechar estos últimos meses del año para regularizarse. Ahorita vamos a pegarnos de verdad mucho en las colonias Valles de Anáhuac, Villas de San Miguel, Los Olivos, Infonavit, Benito Juárez, Los Fresnos, que son las colonias que tienen mucho adeudo. Nos estamos acercando con ellos, tocando puerta por puerta para que se acerquen a regularizarse. La verdad lo que queremos es que tengan una relación sana con el organismo. No importa los meses que tengan, de verdad acérquense. De verdad, en el organismo preferimos que sean constantes su pago mes con mes para que ustedes se regularicen. Acérquense, hay manera de hacer convenio. De hecho aprovechen, de hecho estamos haciendo convenio para aquel que tiene su negocio en casa, para todo doméstico que tiene un giro comercial, que se acerquen a esta laquita de recargos y se pueden regularizar.